Hola a todos y a todas mis queridos artistas bueno vengo por aquí a enseñaros material de manualidades que me ha mandado silvia román y ha cogido en bazares action teddy tiger así que bueno quedaros por aquí y vais viendo conmigo la primera parte de este gran 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 paquete que me llegó bueno en primer lugar os voy a enseñar por aquí estas pegatinas que son de copitos de nieve la verdad es que yo las he utilizado otros años para hacer postales navideñas y este año me van a venir genial porque no es que me quedaran muchas y como ya sabéis me fui de retiro y esto lo recibí en el retiro para que pudiera hacer cositas así que bueno me ha venido súper bien ya lo he dejado allí para cuando vaya poder utilizarlo también me mandó este tipo camafeos la verdad es que no soy mucho de hacer álbum vintage pero sí que es cierto que Dani y yo tenemos una manera muy distinta de que nos gusten los materiales así que a él le gusta más el estilo vintage haremos álbumes allí de este estilo y bueno pues así los tengo también estas pegatinas que ya he utilizado algunas por cierto en las postales de navidad que vamos a mandar este año y vienen calcetines y vienen bolitas de navidad y bueno ya las veréis por instagram cuando ponga el recopilatorio de postales que hemos ido realizando y vais a ver que algunos de esos calcetines ya los hemos utilizado son súper versátiles y las bolitas de navidad también las he utilizado y además las utilicé con ilustraciones de las mías que bueno por si no lo sabéis tenéis mis ilustraciones para navidad y otras colecciones digitales en mi tiendita de coffee también tenéis por aquí estos este paquete de pegatinas que son regalos la verdad es que si tuviera solamente una ilustración de árbol de navidad pues se las hubiera puesto en la parte de abajo me lo estoy pensando porque este año todavía no sé muy bien qué ilustraciones hacer para navidad así que bueno una de ellas podría ser un árbol navideño también por aquí estas maderitas de copitos de nieve ya sabéis que a mí me flipan las maderitas así que probablemente aunque en este momento las he dejado todas donde mi espacio de retiro cuando vuelva a ir pues algunas cositas me coja para poder completar mi colección por aquí viene un pack de unas pegatinas que ya están utilizadas pero bueno en verdad es un copo de nieve de estos así como de goma eva con brillantina y pues nada lo gastar en las postales navideñas de este año también qué más cositas tenemos por aquí bueno pues más cositas navideñas tenemos por aquí los circulitos con las pegatinas yo esto más bien los utilizo o bien para simular bolas navideñas y poner por encima como dibujado unos hilos como si estuvieran cayendo de encima de la postal navideña o si no simplemente para cerrar los sobres que ya sabéis que deben acompañar a nuestras postales de nadie solo en navidad por aquí tengo estas rosas en resina nunca las había tenido plateadas ni las había visto y lo que quiero hacer con ellas es que tengo un molde o el silicon molde amelie prager vale y quiero calcarme una de estas flores en resina para poder luego hacerlas yo y tener más colores o lo que yo quiera con este tipo de moldes porque estas flores en resina la verdad es que las utilizo muchísimo y para hacer ATC tarjetería y tags la verdad me viene muy bien incluso para decorar portadas que quedan más duras que las de papel luego tengo por aquí estas pegatinas que son como holográficas y además brillan tienen como una capa de resina por encima y la verdad es que quedan súper chulas dice que son para poner en superficies como bolsos y cositas así y son de unicornios pero la verdad es que yo lo veo más para seguir utilizando en nuestras manualidades y no son actas para tela que en un principio pensé que si eran actas para tela luego tengo por aquí este tipo de pegatinas que también son como tipo resina como pegatinas encapsuladas en resina que me gustan mucho están las de flamencos que además tienen ese toque de brilli brilli que además queda muy chulo y las de unicornios ya sabéis que me encantan tanto los flamencos como los unicornios así que para mí con estas pegatinas ha aceptado mogollón y bueno las utilizaré pues en alguno de los álbumes que me queda por hacer porque ya sabéis que tengo papeles de unicornio y papeles de flamencos que todavía no he utilizado por el canal y que os he dicho mil veces que los utilizaría también estar por aquí estas pegatinas navideñas de muñequitos de nieve con niños jugando y cositas así son un poco tipo más vintage y seguramente pues también las utilicemos para las postales de navidad de este año aunque bueno no estoy muy convencida de si me va a dar tiempo a utilizar todo esto en las postales de este año pero si no ya lo he dejado en mi retiro para poder utilizarlas para de las de años siguientes porque al final bueno pues yo con un par de pegatinas por postal tengo suficiente por aquí tenemos estas pegatinas que son en goma eva con un poquito de purpurina y tenemos por un lado los copos de nieve por otro lado tenemos los árboles de navidad y por último los gorros de papá noel a los que bueno yo les pondré una perlita en la puntita una perlita blanca porque la verdad es que así me parece que quedan más bonitos y todo rojo como que no me llama mucho la atención por aquí tengo maxi troquelados en de bueno pues son están un poco liados así que los voy a tener que des liar pero bueno son de copos de nieve que igualmente pues lo mismo con uno ya puedes tienes una postal realizada pones un fondo más o menos básico y con uno ya tienes la postal realizada más el feliz navidad ya lo tendríamos listo con lo cual como veis es muy sencillito hacer postales navideñas si queremos y la verdad es que vienen varios de varios colores en cartulina glitter de la que no sale la purpurina que me gusta mucho pues esa cartulina glitter que la verdad es que para las navidades pega mogollón y me gusta mucho más cositas que venían pues estas otras pegatinas también de unicornio que vais a ver en las postales de navidad de este año que he utilizado algunas de las estrellitas para ponerlas de las estrellas estas que parecen como la de navidad para ponerlas en los portales de belén y dar un color distinto es un tipo de pegatina que parece que lleva glitter pero el tacto no lo en el tacto no lo parece pero queda súper súper bonita a mí me da que son como una mezcla anti glitter y holográficas no lo sé pero bueno ya me diréis por comentarios que os parece luego tengo por aquí estos chipboard que ya sabéis que los chipboard son pegatinas en cartón gordito o bueno sino si no van en pegatinas porque éstas llevan adhesivo pero bueno hay otras que no llevan un adhesivo pero son como cartón gordito como recortables en cartón gordito o imágenes en cartón gordito estas de aquí que me van a venir de lujo para hacer las postales de juntos a por sonrisas cuando hago cositas para los cumpleaños con los de feliz cumpleaños o cositas así porque con donuts pasteles tartas y ese tipo de cosas se puede utilizar muy bien así que las voy a apartar y las voy a ir reservando voy a ir haciendo como pequeños montones unas de navidad otra para los cumpleaños otras random y así de esta manera pues ya las tengo organizadas y puedo ir las utilizando porque a mí lo que me gusta es dar partido o sacarle partido a las cosas tengo esta de aquí que parece es como tipo de cupá europeo y son flamencos también en de cupá europeo que hacen van subiendo de niveles de escala y haciendo como pues eso la escala del de cupá europeo que es poner foam entre capa y capa para ir dándole volumen ya sabéis que tenéis mis postales de navidad que también están preparadas para hacerlas con ese tipo de de cupá europeo luego esta pegatina de la palabra love que es bastante grande la tendría que utilizar creo para un lomo de un álbum y creo que quedaría muy muy bien pero bueno ya sabéis que no me gusta mucho trabajar con frases en inglés aunque ésta la utilizaré obviamente y bueno queda muy muy chula y tiene un tacto como con glitter pero como que lleva algo por encima para que no se caiga el glitter y la verdad es que está muy chula no me la esperaba así cuando la vi y no pensé que la pudiera dar yo mucho partido a eso pero ahora lo he pensado mientras editaba el vídeo que para los para los lomos de los álbumes queda muy muy bien esta colección la tengo la de scrap collection es la de las la de los zorritos y los cactus y tengo la tengo así que bueno creo que me voy a reservar esto para cuando haga algo con ese con esa colección que llevo no sé años diciendo que voy a hacer algo con la colección y siempre sale algo como antes que tengo que hacer pero algún día la haré yo creo que sí que algún día la haré aquí tenemos más unicornios me encantan son muy aniñados así que me van a venir genial para el tema de juntos a por sonrisas las postales que se mandan a los hospitales para los peques porque a quien no le gustan los unicornios yo creo que a todo el mundo ama los unicornios así que creo que os va a encantar cuando veáis este tipo de postales y que os tengo que decir que estas postales las que he hecho allí en el retiro no las he podido grabar por eso seguramente las hice fotos y las veréis por instagram en algún reels vale aquí tenemos estos cabuchones que son de mariposas tengo algún tengo en casa también porque me compré este mismo paquete yo también para que veáis cómo nos conocemos mi prima y yo porque yo amé este paquete cuando lo vi y tenía pensado hace muchísimo tiempo hacer un álbum y utilizar esos cabuchones en la parte de arriba de los tiradores de los tarjetones así que bueno pues ahora tengo ahí más por si de caso se me acaban ya sé que tengo de reserva porque la verdad es que no estaba muy segura de que con los que tenía me fuera a servir ya que sabéis que yo hago álbumes súper grandes aquí tenemos otras pegatinas esta vez de cactus sabéis que también tengo una colección de cactus además en en amelie prager hay una colección de cactus y como veis con muy poquitos complementos ese cuesta 99 céntimos podemos añadir complementos a nuestras colecciones que nos hacen se han salido sumamente baratas así que bueno pues estoy contenta porque ya tengo también para eso aquí vienen muñequitos navideños en glitter también que utilizaré en foam con glitter que utilizaré para las postales de navidad más camafeos que como os decía pues dan y yo tenemos diferentes visiones del scrap a mí me gusta todo muy cuqui muy rosita y a dani le gusta más pintas así que cuando estoy con él intento trabajar también este tipo de colecciones porque para que él también se divierta ya que hacemos cosas juntos así que nada pues los cuadernitos y cositas así él se compró una colección toda vintage así que podemos utilizarla y mezclarla con esa colección que creo que va a quedar muy bien aquí vemos zorritos buitos y árboles navideños y bueno pues también para nadie sobre navidad me va a venir genial por aquí tengo más un paquete de cuatro de los regalitos estos que os he enseñado antes estos están utilizados y parecen como de cartón la parte de abajo y como que encima llevan pegado tela pero no estoy muy segura por aquí veo tengo las estrellas navideñas está siempre las utilizo y las agoto cada año no me podéis imaginar la cantidad de de postales que hago con estas estrellas porque tengo mi portal de belén en el que en la parte de arriba pues suelo poner una estrella de estas tengo el árbol navide la él no sé si es el duende con el árbol detrás al que el árbol también le suelo poner esta estrella en la parte de arriba con lo cual le saco muchísimo partido y ya os digo que a día de hoy cuando estoy editando este vídeo esas estrellas ya están agotadas bueno los flamenquitos en puffy estas estrellitas que también son tipo cama feo bueno son como de las sí como son como redondas tipo cama feo pero no abultan demasiado así que bueno no está nada mal y pues pueden ser útiles también para postales este este también este para esta palabra la palabra aquí es que bueno como y junto con la palabra love también podría servir para un lomo de un árbol de un álbum aquí vengo con algo de halloween porque no podía ser que silvia no me mandara algo de halloween ya que la encanta así que bueno fantasmitas de vampiritos y monstruitos y todas esas cosas ya sabéis que yo no suelo subir por el canal mucho de halloween pero si queréis que empiezo a subir cositas de halloween pues oye pues darle al like y dejarme cositas por ahí ya subir algo de halloween que alguna colección tengo pero no suelo sacarlas mucho por aquí porque no es un tema que me apasione por aquí también vienen 100 pegatinas de sticker que vienen en tres bolsitas distintas vale unas vienen como con holográfico otras con el borde en blanco en blanco perdón y las otras como si fueran en transparente y bueno pues eso pues vienen mogollón de pegatinas que las veo más cosas para tipo bullet journal agendas y cositas así para decorar las navidades pero bueno tal vez muy probablemente las utilice para las postales de juntos a por sonrisas las que mandemos en época de halloween que este año alguna gente me ha pedido que para el año que viene las incluyamos con temática halloween así que ya me lo pensaré y bueno aquí tenemos más cactus estos vienen con frases lo puedo utilizar muy bien para postales tipo en san valentino cositas así pero bueno no lo sé tal vez la utilice para algún álbum porque ya sabéis que me encantan los cactus y bueno más mariquitas estas mariquitas en resina nunca las había tenido o si las he tenido no me no lo recuerdo porque suelo tenerlas de madera no las de tipo resina éstas se transparentan un poquito y bueno quedan muy chulas pero la verdad es que le doy poco uso a este tipo de mariquitas y tengo muchísimas tanto en madera en madera con más grandes más pequeñas de distintos tamaños así que si tenéis algún proyecto en el que utilicéis este tipo de mariquitas o algo que yo pueda utilizar para mandar asociaciones pues dejármelo en comentarios por favor y bueno por aquí los estas pegatinas que también tengo en casa así que bueno éstas se van a quedar aquí obviamente en el retiro pues aquí tenemos pegatinas son tipo puffy vienen como pastelitos cafés y cosas así algunas ya las he gastado yo para juntos a por sonrisas en mi casa y éstas pues van a ir al apartado en el que varé tarjetería de juntos a por sonrisas por aquí tenemos florecitas de papel de las rosas yo tengo mogollón en casa así que éstas las voy a dejar aquí además creo que pueden dar un toque de color a sus álbumes vintage que creo que me voy a morir en el intento de intentar que me queden igual de bonitos que os quedan a vosotras pero bueno lo intentaré y seguramente pues algo salga chulo y con eso le puedo dar un toquecito de color estas siluetas de aquí algunas también las he utilizado ya en las postales de navidad viene la bola de navidad la campana el abeto el calcetín y la estrella se supone que vienen así para que tú las decores y las cuelgues del árbol pero a mí me quedaba muy bien en pegarlas en las postales de nadie sólo en navidad así que pues a eso han ido y ya las veréis por mí por instagram bueno este de aquí son pegatinas que vienen diferentes animales tengo mogollón o bueno las colecciones de amelie de amelie por la selva vení a amelie por oceanía amelie por no sé qué y lo de los animales me viene súper bien creo que está bien es genial para la de la selva y puedo complementar esa colección así que nada hasta aquí hemos llegado hoy tengo muchísimo más por enseñaros pero bueno ya vendré otro día que esto si no se hace eterno un besote y hasta pronto te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal que compartieras dieras like y me escribieras algo para que saber que estás ahí y que puedes acompañarme además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son facebook e instagram donde paso también hay una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado te dejo mis libros publicados en amazon por si te apetece conocerme un poquito más tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación bueno o a mi paso por la enfermedad y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que este todos los vídeos colgados en este canal de youtube son realizados por mí así que está prohibida su descarga copia o distribución te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal y nada un besazo y hasta pronto